Baby, no me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la falda, aro y caena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que esta moto mami la noto pa' ti Mira que fácil te lo viste así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así, que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja Baby, hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha La risalía Jajaja 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 Ey Un, 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 un Omega Ey, ey, ey Un, 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 un ¡Gracias por ver! 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 Tienes alegría, si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco, no somos no pero estamos envueltos hace rato, whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto, pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco, no somos no pero estamos envueltos hace rato, whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto, todos under water, baby vamos pa'l cuarto quarter, en la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare, cuido con ese majón que se va a romper, ese booty lo va a romper, yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder, tu eres una player, no hiciste un crossover, esta vez me diste, me diste game over, porque no puedo olvidar, el perreo aquel que se fue viral, dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar, hoy tu no vas a trabajar, no, si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco, no somos no pero estamos envueltos hace rato, whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto, me gustan así, pique toova, mami que rica, te devi duro, quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo, una noche en la suite, no guardo mi contacto, me gustan así, pique toova, mami que rica te venúa, Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale, mami, habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo no soy tú, pero yo quisiera amanecer en luz En una playa por Bali, sino Campu